Yo digo que aterricemos aquí. Una idea fantástica. La batalla nos espera ahí abajo. Voy a mirar qué hay allí. Si os necesito, no sabéis. Voy a mirar qué hay allí. Los fans que me están viendo. ¿Qué pasa? Un arma es como una mujer hermosa. Si te descontas, alguien te la arrebatará. Un demonio enemigo. 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 Acabé con una... Calma, no facilidades. Recargando. Buen trabajo. Acabamos con el último de ese pelotón enemigo. Soy la parca. Una humildad. Solo estoy recargando mis escudos. Recargando mi... Marcan los agrededores. Marcan los agrededores. Marcan los agrededores. Escaneando el área. Contacto con objetivo. Exploremos por aquí. Suministros extras aquí. Activando anilla de salto. Odin, tome clarividencia. Os doy la bienvenida a la gente. Tengo justo lo que necesitáis. Aquí hay un flatline. Estamos todos en el anillo. Bien. Aquí hay un alternator. Recordad quién os consiguió todo esto. Os cubro. Marcando los agrededores. Tú te vienes. Seguro que aquí encontramos algo útil. Aquí hay una mochila. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Gracias, encanto. Oh, me gusta este pack de supervivencia. ¿Lo abrimos? Hoy los dioses nos sonreirán a ambos. Solicitando un pack de lifeline. Muchas gracias. Mis amigos se merecen solo lo mejor. Escucha su tiempo. Escucha su relieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He localizado el siguiente anillo. Confíade en vuestros vados. Vayamos por aquí. Una idea fantástica. Aquí hay una mochila. Nivel 2. He encontrado suministros extras. Arrojando anilla de salto. Marcando los alrededores. Vamos de compras. Todo el botín para mí, como a mí me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Allí veo a un enemigo Aquí hay un enemigo ¡Me disparan! Disparadores Enemigo derribado Atención, el anillo se está cerrando En el centro del siguiente anillo Espero que haya sido así ¡Vamos! Viola, ¿oís eso? Llega un pack de supervivencia Venida por vuestro regalo Puede que haya algo bueno por aquí Se ha lanzado un duplicador Un duplicador desde los cienes Aquí hay un nuevo escudo ¡Nivel 3! Gracias, Encanto No hay de qué Allí está el blanco Ahí hay un enemigo Lanzando granada de termita Lanzando granada de termita Escaneando el área Vayamos por aquí Anillo cerca Un minuto para que se cierre Puede que haya algo bueno por aquí El anillo está cerca Por aquí hay un enemigo Por aquí hay un enemigo Exploremos por aquí Marcándolos a un contacto Enemigo a mi lado Tenemos 3 Luchando termita Granada termita Granada termita Lanzada Disparando Recargando Cuidado Ahí hay un enemigo Veo a un enemigo Están disparando Recargando Ese era el último que quedaba del pelotón No está mal Aquí hay una jeringa Ronda 4 Empieza la cuenta Atrás del anillo Pararé un momento A curarme La tienda está abierta Estoy curándome las heridas Mamá tiene un nuevo juguete Vayamos por aquí Vayamos por aquí Escaneando el área Atención Tenemos una nueva parca Cuidado Hay una nueva parca La tienda Marcando los alrededores Atención Con el anillo Los dioses Nos sonríen Estamos dentro del anillo Vamos a ver Vamos a ver Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. Atentos, algunos no estamos en el anillo. Odin, dame clarividencia. El anillo está cerca. Aquí hay un enemigo. Escaneando el anillo. Blanco detectado. Luchando contra el enemigo. Disparando. Granada. Granada determinada. Recibiendo daños. Recaneando mis escudos. La empresa lanzada. No puedo usar mis habilidades. Acabamos con todo el... Recargando mis escudos. Eliminamos a la parca. Ya no nos... Recargando mis escudos. Odin, dame clarividencia. Desplegando un dron médico. Ronda 6. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay un subfusil Prowler. Gracias por el regalo. Un minuto. El anillo está cerca. Seguro que aquí encontramos algo. Lanzando electroestrella. Lanchando contra el enemigo. Electroestrella lanzada. Recargando contra el enemigo. Contestando contra el enemigo. Recargando. Detengo. Escudo activado. Desplegando un dron médico. Muchas gracias. Estoy cuidándome las heridas. Granada del enemigo. Lo stops. Seguro queσeli. No. 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 燃ín'os. No. 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 No.